Yo capté un poco de rivalencia, un poco de rivalencia, porque por un lado reconoce que esas normas como que no le van a la edad de ella, pero por otro dice, me han ayudado a mejorar mi guardarropa, ese tipo de cosas. Entonces, quizás hasta los padres están un poquito confundidos, yo les recomendaría que se sentaran en una sesión de terapia psicológica para negociar, para dialogar, pero sobre todo, antes que nada, que ella se siente con ellos y se exprese claramente sobre cómo ella se siente. ¿Tú te sientes cómoda con la situación? Bueno, hay momentos que son incómodos porque, por ejemplo, me gusta beber de vez en cuando. No me gusta guiar cuando bebo, porque creo que si uno se pasa de copa, pudiera tener un accidente y más bien pienso, el que viene no es mí. Entonces, me preocupa tener un accidente y me gusta irme cerca. Ok, ¿tú tienes novio ahora mismo? No, ¿cómo tú crees que podrías? No, yo no me apregunto. ¿Difícil? No sé, creo que es complicado. Ninguno es aprobado. ¿Ninguno es aprobado? ¿Ellos tienen que aprobar a tu novio? Bueno, al igual, si lo aprueban o no, me los espanta. Bueno, doctora, vamos a ver si puede seguir las recomendaciones de la doctora, visitar un terapista o alguna forma que te pueda ayudar a ti y a tus papás. Y tratar de superar su situación económica para poder salir de ahí de esa situación, ya sea pagándole a ellos o saliendo, alquilando un apartamento o algo así. Muchas gracias por acompañarnos en la mañana de hoy. Gracias. Gracias.